Mi nombre es Juan Pablo Arango, soy gerente de la empresa de alta gama carpintería de calidad. Nosotros nos especializamos en muebles de alta calidad, tanto para la industria como también para la parte habitacional. Desarrollamos nuestros muebles desde el diseño hasta la ejecución e instalación de ellos. El valor agregado de esta empresa es la parte de diseño, la cual encontramos con un programa, un software especializado para poderlo desarrollar. Tenemos un profesional que se dedica plenamente para ello y está dedicado al 100% del tiempo. Casi siempre a los compañeros, las personas que veo que están haciendo empresa, sea cual sea la empresa, les hemos transmitido nuestra experiencia bajo nuestra óptica y lo que hemos hecho. ¿Para qué? Para que se vinculen a Fundo Emprender porque creemos que ese capital semilla es fundamental para nosotros poder acceder y poder empezar como ese engranaje de empresa. Fundo Emprender Fundo Emprender